Vamos a ver, 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 que bonita voz, que bonita, gracias, y es por su necesaria que escuchen de verdad lo otro que suscita, gracias, a la mejor ponemos una canción, Paloma Negrón, para que la canta de los muchachos, no se corten la venta muchachos, ok, no se corten la venta, no se corten la venta, 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 la venta Si mal se siente, me voy a empezar El camino de usted, quiero encontrarme Cuando un regazo será, mi sentimiento será que me da a la palilla a tu corazón a mi momento que me hiciera con mi amor a mi amor y 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 a mi amor pero mis ojos se vuelve sin mi amor y sin tu amor y mi amor y con mi amor y con mi amor que vuelve a gustar ¡Echemos nada! ¡Echemos todo! 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 ¡Gracias!